y qué tal amigos cómo están estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno chicos el día de hoy tenemos un capítulo más de este modo carrera que tanto les ha estado gustando a ustedes y bueno tenemos dos compromisos bastantes interesantes pues tenemos nuestro debut en champions league que es la siguiente jornada y aparte tenemos el clásico de holanda así es el pcb contra ajax van a ser dos duelos tremendos pero bueno antes de eso nos vamos a enfrentar a este club pues vamos a darle la oportunidad a unos jovencitos que casi no han podido jugar vamos a meter a la inés de titular a jonathan gonzález ahorita lo vamos a meter también creo que por por gutiérrez vamos a meterlo por gutiérrez hay que descansar a algunos titulares así que bueno vamos con nuestro primer compromiso del día amigos así que bueno amigos ya estamos aquí comenzando nuestro primer partido contra el ado jen jak muy extraño los nombres pero bueno vamos a ver qué tal nos va la verdad creo que llevamos un buen paso en la liga holandesa estamos empatado si no mal recuerdo con el contra el pcb con el ajax y con el feyernor así que bueno esperemos seguir teniendo suerte vamos a darle chicos esperemos podernos llevar este primer partido del día así que vamos a darle ok aquí con la primera venimos chicos el chucky lo sano con tomás que lo acabamos de meter que lo habíamos rezagado en las reservas ni siquiera en la banca el chucky lo sano con angelino angelino si bien bien angelino aquí viene ramselar con jonathan jonathan ok vamos a ver aquí ya viene nuestro rival con una primera jugada uy qué buen disparo de larga distancia venga vamos a defender porque nos están llegando estaba estábamos pues medio dominando pero bueno aquí 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 qué pasó qué pasó si ni siquiera ya me barría amigos la verdad no 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 di pues cómo fue la falta ver aquí no 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 eso no era penal pero por ningún lado pero bueno vamos a estar atentos nuestro portero que se la ha estado rifando uno la cambio ya vamos 1-0 abajo en el marcador amigos míos 1-0 venga vamos a ver aquí viene ramselar con irvin lozano joseph martínez no joseph perdón joseph irvin lozano u que mal centro rebanadón le queda ramselar para jonathan gonzález ya anotamos chicos anotamos el del empate 1-1 ahí le dieron un rebanadón al balón ramselar le pone medio gol a jonathan que ya había intentado al inicio del partido y bueno la verdad pues un bonito gol de jonathan gonzález que lo metimos por esta ocasión en el lugar de eric gutiérrez así que bueno vamos a darle ok aquí pues vamos a meter a de jonco por joseph martínez vamos a ver si él puede cambiar el marcador normalmente siempre que lo metemos colabora con una asistencia o con un gol así que esperemos esperemos que en este segundo tiempo bueno lo que queda del segundo tiempo pues nos pueda ayudar así que aquí viene dieguito line es dieguito line es dieguito line es no la puedo no se la puedo llevar aquí recupera jonathan que ha tenido un buen partido aquí viene de jonk de jonk para chuki 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 y no nos marcaron falta no puede ser teníamos la del empate le quise hacer el tiro raso pero me equivoqué hice el tiro raso de fifa 18 así que bueno queda muy poco tiempo amigos muy muy poco tiempo para que anotemos el gol que nos dé esa tranquilidad pero bueno a ver venga aquí viene lo sano bien 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 el chuki el chuki se la deja a jonna jonathan para dieguito line es dieguito line es ufff la defensa muy atenta chicos minuto 85 y no encuentro por donde podamos anotar el gol pero bueno vamos a tener una o dos jugadas más así que hay que aprovecharlas aquí viene gutiérrez con de jonk de jonk con angelino 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 venga 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 a centro pero todavía no sé si podamos en esta de jonk y guti chicos el guti que lo acabamos de meter por tomas acaba de meter el 2 a 1 nuestro centro campista se están vistiendo de héroes de jonk fue el encargado de pues de rematar en el rebote donde apareció gutiérrez miren aquí la repetición el guti creo que o no sé si fue autogol a ver veamos aquí rebanadón otra vez entre las piernas y bueno pues nos estamos llevando la victoria parcial ya a poco a poco de que termine este primer partido la verdad que que eso me tranquiliza un poco chicos ya fue el gol prácticamente en el 90 y aquí muy bien y no sé qué pasó fue falta fue falta pensé que ya se había terminado el partido vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a reventar a reventar a reventar y si chicos se terminó el partido ganamos 2 a 1 goles de nuestros centro campistas mexicanos por un lado jonathan gonzález para empatar y eric gutiérrez para darle la vuelta al partido así que la verdad que fue un partido bastante entretenido hubo un momento en el que nos estaban llegando y llegando pero al final nosotros supimos supimos manejar el partido y bueno pues de hecho fue un partido parejo como pueden ver en las estadísticas así que bueno chicos creo que bastante bien bastante bastante bien como hemos comenzado pues este fifa bueno este modo carrera con el psv ya que estamos aquí en nuestro cuarto capítulo y bueno se viene nuestro debut en la UEFA Champions League así es se viene nuestro debut la Champions así que esperemos que que tengamos un debut bastante bueno no sé si recuerden que cuando inició el modo carrera yo no sabía cómo cómo iban los grupos así que yo los metía como más o menos medio recordaba sabía que el Barcelona estaba en nuestro en nuestro grupo y hasta después me acordé que el Tottenham y el Inter de Milán también estaban pero pues dejé esos dos que ya estaban allí el Austria Asturias no es algo así y el Pauk así que pues mucha suerte amigos en nuestro debut en Champions League hoy se juega el primer partido de la fase de grupos de una copa prestigiosa como la UEFA Champions League en tan solo minuto les traemos toda la emoción desde esta cabina de transmisión no se vayan a mover hola a todos como les va les saludamos en esta primera fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League hoy Fernando se piden dos grandes titanes del fútbol en este ritmo y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias no se sacan diferencias son dos equipos muy parejitos esperemos a ver que cambie un poquito ¿Quién se anima más? ¡Gracias! 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 Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al once del equipo local. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento, un modelo que inicialmente separa como lo vemos en pantalla con mucha capacidad de jugar por afuera. Una de las cosas más importantes. En la siguiente jornada vamos contra el PSV, no perdón contra el Ajax, nosotros somos el PSV. Vamos contra el Ajax, a ver aquí Hendrix, Hendrix, uff, uff, uff. Como les digo vamos contra el Ajax en la siguiente jornada, después tenemos otro compromiso de liga y después seguimos contra el Barcelona. Así es amigos, tenemos nuestra segunda jornada contra el Barcelona, pero bueno, ese ya sería nuestro siguiente capítulo. Ahorita nos vamos a rifar cuatro partidos, este es el segundo, así que pues mucha, mucha suerte. A ver, aquí viene Chucky Dios, aquí viene Chucky Dios, Chucky Dios para Jeff, Joseph, no. Ok, vamos a ver, aquí viene el Chucky con Eric Gutiérrez, Gutiérrez para el Chucky, los compadres se juntan. Aquí viene Lozano con el centro, uff, alcanzaron a tapar de buena manera. Ahora, minuto 29, tiro de esquina para nosotros, a ver aquí, uff, uff, Guti, Guti, relájate. Venga, vamos, ah, no puede ser. Como que la dificultad en la Champions si es un poquito más elevada, la verdad que siento que juegan mejor. Miren aquí, 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 uff, bien, casi no, no he podido llegar, ellos tampoco, pero sí ha estado muy trabado el partido. Así que, pues, muy bien, muy bien, vamos, vamos a ver si podemos hacer algo mejor. Ok, hay que estar atentos en esta, el Kadouri, uff, uff. Nuestro portero se ha comportado a la altura antes de que concluya este primer tiempo, amigos, que buena tajada. La verdad que siento que adquirimos una muy buena contratación en la portería, siento que es un portero bastante, bastante bueno. Bueno, de hecho, ya le subió un puntito a su media, lo compremos con 80 y ya tiene 81. Así que, bueno, pues, se termina la primera mitad. El Pauk comenzó este segundo tiempo como si fuera el Barcelona, puro tiquitaca. Y vean aquí, 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 uy, 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 nos anotaron, amigos. Vamos, el primer gol apenas comenzando la segunda mitad. Estaban tocando como el Barcelona y, bueno, al final terminaron metiéndonos gol. Estamos cayendo 1 por 0 en nuestro debut en Champions League como locales. Así que hay que ponernos las pilas. Qué buena definición, el balón de la Champions se ve increíble. Uff, qué buena barrera se montó nuestro contingante. Y aquí se viene el contragolpe, viene Hendricks con Steven. Steven, 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 Steven. Tiro al centro del portero. Nos estamos yendo con todo en este segundo tiempo para empatar el partido. Josef, Josef. Uff, no sé por qué le sigo diciendo Josef. Ah, no, sí, sí es Josef. No sé por qué le digo Josef. Sí es Josef. A ver aquí, Josef. Estamos con todo. Viene Gastón Pereiro con Eric Gutiérrez. Gutiérrez con Pereiro. Gutiérrez. Josef. Josef. Ah, no nos dejaron tirar. Minuto 76 y todavía no empatamos. Aquí viene Angelino con Steve. Steven, Steven, Steven. Ah, qué mal tiro hizo. Se nos está viniendo la night, amigos. No puede ser, se nos está viniendo la noche. Estamos en el 87. No hemos podido empatar. No tenemos el balón. Y aquí... Uy, 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 uy. Así que bueno, aquí viene el cachorro Montes. Gutiérrez. Hendricks. Hendricks. Josef Martínez. No la quitan. No puede ser. No puede ser. Se va a terminar el partido, amigos. Se va a terminar el partido. Y uy, aquí vienen con una más. Nos liquidaron, amigos. Nos liquidaron en el último suspiro del partido Nos acaban de anotar el 2 a 0 Increíble como se nos fue nuestro debut en Champions League Perdiendo 2 a 0 contra el Pau No me lo puedo creer amigos Veníamos de una buena racha en la liga holandesa Y ahorita nos acaban de ganar en nuestro primer compromiso de la Champions League La verdad que estoy un poquito decepcionado Siento que no jugamos a nada en este partido Solamente tuvimos 3 llegadas Ellos tuvieron 2 a portería y las 2 las supieron aprovechar No así nosotros Así que bueno, pues lo bueno que fue la primera jornada Todavía tenemos 5 partidos de Champions Para poder avanzar a los octavos de final Y a continuación tenemos un partido Elite Así que no nos podemos permitir Pues bajar la cabeza Porque tenemos enfrente El clásico de la liga holandesa Así es El PSV contra Ajax Pero antes de que comencemos Hay que entrenar a nuestros canchanchanes Lo sano está cerca de llegar a los 81 de media Así que vamos a ponerle todos los entrenamientos que podamos Para que llegue a 81 También vamos a A ver Ayudar a Pues a Joseph Vamos a ponerle Algo Y por último A quien pondríamos Pues igual a Joseph Yo creo que Necesitamos que nuestros atacantes Estén en el mejor nivel Así que bueno chicos Vamos a nuestro Tercer compromiso del día Nos vamos a enfrentar Al Ajax En En la jornada número 6 Del campeonato Estamos Ah no, estamos en tercer lugar Con 13 puntos El Ajax Y el Azata Mark Que se pronuncia Ese club Pues está En el Lugar número 2 Pero si le ganamos Al Ajax Podemos Subir al segundo puesto O en el mejor de los casos Al primero Así que Vamos a darle Y bueno amigos Vamos con nuestro Tercer partido del día Que bonito mosaico De nuestra afición PSB 12 goles El mejor Anotador de la Competición Y el Ajax Solo ha recibido 4 goles La mejor Defensiva Del torneo Así que Somos el mejor ataque Contra la mejor Defensiva Esperemos Ir Por esos 3 puntos Que nos aseguren Un lugar En el Top 2 De la liga Y pues Estar en los puestos De la Champions Para la siguiente temporada Sé que apenas Son las primeras jornadas Pero Desde un inicio Hay que Poner Pues La jerarquía Tenemos que ir Por ese bicampeonato Así que bueno Vamos a ver aquí Uff Pensé que teníamos La primera del partido Vamos a ver Si el Chucky Puede desplegar La magia Que no ha despegado En nuestros Primeros dos partidos Gutiérrez Con Henrich Gastón Pereiro Josep Martínez Para Steven Que golazo Amigos Que golazo Para abrir El 1 por 0 En el clásico De Holanda Minuto 33 La afición Se quiere comer A Steven Increíble Que buen gol La verdad Que buen gol La jugada Josep Martínez Le deja medio gol Y define De manera Perfecta Así que bueno Ya vamos Ganando 1 por 0 El clásico Holandés Bueno Aquí Empezamos De carniceros Así que Vamos a ver El Ajax Viene con un disparo Directo Y el portero Muy atento Bien Vamos A salir jugando Vamos A Uuuu 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 Que pasó Amigos Que pasó Increíble El gol Que nos Acaban De anotar Nuestro portero Se la pasó A nuestro defensa Y No sé No sé Creo que nada Fue un punterazo Increíble Lo que acaba De suceder Increíble Miren aquí Nuevamente Un punterazo Se va Bombeado Y nos anotan El uno Por uno Ok Vamos a ver Vamos a recuperar Con todo Bien 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 Aquí viene De Jong De Jong Para el Chucky El Chucky Para Joseph Y que mal pase De Lozano Quieren salir jugando Pero recuperamos Nuevamente Lozano Para De Jong De Jong De Jong Y anotamos Amigos El 2 a 1 Apenas al minuto 68 Después de ese Error Garrafal Que cometimos Al querer despejar Y nos empataron Pues Lozano Le pone Medio gol A De Jong Para Ir 2 a 1 Arriba En el marcador Creo que Bastante Bastante Bien la definición De De Jong Que acabamos De meter Por Joseph Martínez Vamos Hay que Intentar Liquidar Este partido Pensé Que había metido A De Jong Por Joseph Martínez Pero creo Que lo metí Por Gastón Pereiro Así que Error Mío Hace un momento Aquí viene Lozano Y ya está cansado Nuestro Nuestro Chucky Lozano Que bueno Pues el día de hoy No ha notado Pero ya colaboró Con una asistencia Aquí viene Dieguito Lainez Uno No remató Aquí viene Jonathan Bien amigos Bien Seguimos 2 a 1 Minuto 87 Está por Concluir Este compromiso Hay que Estar atentos Porque Aquí viene El Ajax Y bien Muy bien La defensa Amigos Muy bien Ah que mal pase Acabamos de meter Uy 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 Nuestro portero Amigos Nuestro portero Nos acaba de dar 3 puntos Con esa Atajada Le achicó Un poco Y miren Nada más Venga Para afuera Hay portero Amigos Hay portero Y bueno amigos Se terminó El partido Obviamente Ganamos 2 a 1 Goles De De Young Y el otro No me acuerdo Quien lo metió Pero bueno Ganamos Que es Ah ya me acordé Fue de Steven Ganamos 2 a 1 El clásico De Holanda Escalamos A la posición Número 2 Así es Seguimos Pues ya estamos En la reclasificación De la Champions La misión es Obviamente El título Pero está muy reñido La verdad Nada más Tenemos uno de ventaja Sobre el Ajax Y el Azetamar Pues tiene Pues dentro De lo que cabe Un mejor nivel Porque pues lleva 2 puntos de más Así que pasemos A nuestro segundo Y último Compromiso del día Ok Aquí ya estamos Comenzando Amigos Nuestro Cuarto Perdón Cuarto Compromiso Creo que hace Un rato Dije que el tercero No es el cuarto Y último Compromiso Que vamos a tener El día de hoy La mejor de las suertes Para nuestro equipo Porque bueno Aquí nuestro contrincante Estaba jugando Con toda la actitud Así que bueno Uy Que estamos haciendo Que estamos haciendo Chicos Ah no puede ser Bien el portero Ok Vamos a ver Aquí viene De Jong Con Gutiérrez Para Dieguito Lainez Nada para nadie En este primer partido Bueno Perdón En el primer tiempo Ya estamos en el segundo tiempo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uy 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 Nos acaban de anotar El uno por cero Al minuto Cincuenta y uno Tenemos que echarle ganas No podemos dejar Ir puntos Porque se nos va A complicar Ir por el título Pues en un contragolpe Bastante bueno Nos acaban de anotar El primer gol Venga Venga vamos a ver Aquí viene Steven Steven Uy 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 Vamos Steven 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 Para los Ah no Poste Ah Ok Ok Aquí viene De Jong Aquí viene Steven Steven Para Guti Ya notamos El empate Amigos Al minuto Setenta y seis Todavía tenemos Esperanza De llevarnos Esos Tres Puntos Así que bueno Vamos a seguir Atacando Con toda La actitud Venga Venga Vamos a presionar Uy Que se equivocaron Gutiérrez Con De Jong De Jong De Jong De Jong Para Steven 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 El de los Partidos Importantes Acaba de Aparecer Steven Ah Pues dejando Con Dieguito Lainez Como no Ya vamos Ganando amigos Dos a uno Se equivocaron En la salida Y Bueno Sus jugadores Estaban arriba Entonces Logramos Logramos Descolgarnos De Jong De Jong Le puso Una gran asistencia A Steven Y ya vamos Ganando Dos a uno Más que merecido Ok Vamos a ver Vamos a ver De Jong Aquí viene Aquí viene Dieguito Lainez Dieguito Lainez Aquí viene Steven Steven con Tomás Tomás con Guti Guti para Lozano 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 Hasta aquí Avanzar A la siguiente Fase De Grupos En los demás Grupos Pues podemos Ver Que los Equipos Con más Medias Son los Que están Hasta Arriba Así que Bueno chicos Pues espero Que este video Les haya gustado Estamos Actualmente En primer lugar Pero todavía Le queda un partido A nuestro Más cercano Perseguidor Tenemos 16 goles A favor No Y si Y 8 En contra Así que bueno Por favor Suscríbanse Activen su Campanita Y nos vemos En el siguiente Capítulo De este Modo Carrera Mientras Yo estaré Entrenando A mis Canchanchanes Así que bueno Nos vemos Hasta La Próxima